Baila Me metí en tremendo lío Por la celica fama Me metí en tremendo lío Me dijo que no colara Y me fui a colar contigo Me dijo que no colara Y me fui a colar contigo Y vamos al mambo Yo se que te gusto El mambo de quien Doble bomba Doble bomba Pa' ti Pa' mi Pa' mi Jajaja 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 Por la celica fama Me metí en tremendo lío Por la celica fama Me metí en tremendo lío Por la celica fama Me metí en tremendo lío Me dijo que no colara Y me fui a colar contigo ¿Quién fue? ¿Quién fue? Todo el mundo sabe Pero yo no sé ¿Quién fue? ¿Quién fue? Todo el mundo sabe Todo el mundo sabe Pero yo no sé Música Y otra vez Música Y sigue el mombo Jajajaja 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 Ay Oye Marisa Dime qué sientes cuando me paro Aquí de frente el huevo lleva guisa Dime qué sientes cuando me paro Aquí de frente Guay, guay, sí lo siento Guay, guay, un poquitito Guay, guay, sí lo siento Guay, guay, un poquitito Bueno, como un poquitito nada más Vamos a hacer un corito mejor Mamá no quiere que yo cole Ay, mamá no quiere que yo cole Ay, mamá no quiere que yo cole Ay, mamá no quiere que yo cole Adiós, Checo doble bomba, pa' ti, pa' mi. Adiós, Checo doble bomba, pa' mi. Adiós, Checo doble bomba, pa' mi. ¡Baila! 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 Pa' ti, pa' mi. ¡Baila! ¡Baila! Música ¡Baila! 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 ¡Baila!